Y a pesar de todo, espero que siempre estés conmigo, mi amor Sergio y Mauricio, niños, incondicionales Ay, tan perfecta tú, que mereces todo Tan absurdo yo, que no te valoro No puedo olvidarte, y olvidarte, y olvidarte Y tú sigues ahí Tan iluso yo, que me creo dueño Tan culpable tú, que sigues mi juego Mientras tú te inventas para mí diez mil detalles Ni siquiera pienso en ti Y es que tanta frescura de mi parte no se vale Por eso no eres feliz Y cuando llegue el día en que ya no me quieras Voy a llorar y a llorar por tu olvido Y cuando llegue el día en que nada te duela Te va a doler porque no estás conmigo Y a pesar de todo, yo te quiero Y me muero, si me dices que estás aburrida Y por eso, a medida de pedirme Y cuando llegue el día en que ya no me quieras Voy a llorar y a llorar por tu olvido Y cuando llegue el día en que nada te duela Te va a doler porque no estás conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sufro, pero estoy con Dios, cierto Javier Prada, con su linda Isa Mi alcalde Juan Guillermo Zuluaga, en Villavicencio El injusto aquí, tiene nombre propio, mucho gusto si, yo lo reconozco Yo soy el culpable si decides olvidarme, y marcharte de aquí Ay tan hermosa tu, que sigues conmigo, mucho ciego yo, que nunca te cuido Nunca me doy cuenta de la gran mujer que tengo, que tengo junto a mi Yo lo reconozco, soy el malo, soy el terco, y ando fresco por ahí Y cuando llegue el día en que ya no me quieras, voy a llorar y a llorar por tu olvido Cuando llegue el día en que nada te duela, te va a doler porque no estas conmigo Y a pesar de todo, yo te quiero y me muero Si me dicen que estas aburrida, y por eso, has venido a despedirme Y cuando llegue el día en que ya no me quieras, voy a llorar y a llorar por tu olvido Y cuando llegue el día en que nada te duela, te va a doler porque no estas conmigo mi amor, sosita Y cuando llegue el día en que ya no me quieras, voy a llorar y a llorar por tu olvido Y cuando llegue el día en que nada te duela, te va a doler porque no estas conmigo Amigo, Humberto Marzo, que viva Socorro